Bueno, vamos a hablar un poquito de la reforma estructural. La reforma estructural no nos trae ninguna forma de beneficio como pueblo. Lo que pasa es que la reforma estructural se hizo a beneficio de los poderosos, de los ricos, para saquear. Porque ya hicieron todo tipo de reformas. Reforma de salud, reforma de salario, que se llama reforma laboral, reforma de atendimiento de la tierra, la reforma 27. La reforma, lo último, lo más peligroso para lo que pensamos y queremos conservar esta forma de vida de los antepasados, antes de llegar a los españoles, que se llama comunal. Estos somos los que pensamos y queremos cómo rescatar esto, cómo convivirlo con la naturaleza. Por eso es que viene una reforma que se llama represión, que lo llamaron ellos, reforma de la seguridad interna, en el cual estamos presos fáciles del sistema para callarnos y acacharnos. Porque nos tienen bien dormidos con sus programas de asistencialismo, con sus programas de limona, con divisionismo. Hay mucho. Están los partidos políticos, están los líderes charros, hasta la religión está metido para hacernos cachitos y romper con una ordenación fuerte que teníamos antes cuando éramos comunales, cuando la tendencia de la tierra era comunal. Ahora, hay problemas, problemas agrarios en donde el sistema se cruza de brazos y nos están viendo cómo nosotros estamos desgarrándonos, nos estamos matando con un cacho de territorio y ellos nunca van a resolver problemas teniendo todas las herramientas para resolver problemas agrarios, pero no lo hacen porque así les conviene a sus intereses enfrentarnos a nosotros mismos y ahorrar a ellos tiempo, esfuerzo, dinero, todo para hacernos cachitos. Por eso es que estamos con los problemas agrarios y los problemas agrarios no es de Micepe, no es de Estado de Oaxaca, es nacional, es internacional, problemas agrarios por los recursos que tiene la bendita tierra. No sé qué más podemos hablar.